Buenas tardes, empezamos esta sesión, es un récord, me da con 10 minutos, casi británico. Estamos a finales del año 2013 y en este año se cumplen 45 años de la publicación del Gran San Blas, Análisis Sociobalístico de un Ángel Nuevo Español y también de Derecho a la Ciudad a la División Española del Libro en Efebre, prorrogada por Mario Álvarez. Entre paréntesis, la publicación del Gran San Blas por la revista arquitectural es una de las escasísimas ocasiones que una revista de arquitectura española dedicó a un espacio amplio a analizar en profundidad una realización residencial importante. Bueno, pues no parecía prudente esperar 5 años más para convocar este acto. Nos ha parecido que la cifra de 45 años es suficientemente significativa. Si hablo en plural es porque este acto lo hemos organizado colectivamente parte del grupo de personas que desde 1968 comenzamos a interesarnos por las enseñanzas de Mario junto con Fernando Terán que nos acompaña esta noche y hablamos de Carlos Velasco que desgraciadamente no nos puede acompañar y a colaborar con ellos en el trabajo del Gran San Blas. En concreto, los de Aguaria, María Agustina Herbero Molina, Carlos Yes, Felipe Peña, Carlos Sánchez Casas, yo mismo y Javier Corazón que tuvo con Mario una relación algo más tranquila, pero que también ha estado entusiastamente en la preparación de este acto. Pero también hemos contado con el apoyo de otras personas muy cercanas que hoy están aquí como Jaipe Vidroni, Ana Botana, Fernando Ortega, Miguel Roy, no voy a hacer más noches. Y por supuesto, con una colaboración como siempre del Club de Villas Artes y del Club de Departos Urbanos al que yo hoy aquí también represento. Nosotros llegamos a esa institución de la resistencia al franquismo que se llamó César, ligada a nombres como Pepín Vidal Benérito, Arangulia, Intierno Galván o García Calvo y que albergaba también a Mario David y a Terán buscando una forma de entender la ciudad, la ciudad, el urbanismo y la arquitectura más comprometida con las realidades sociales y con las necesidades de los ciudadanos. Éramos estudiantes de arquitectura, en caso también de sociología, que mostrábamos con entusiasmo enfoques que complementaran, que podía calificar de aséptico tecnicismo o de esteticismo ensimismado, ensimismado muchas veces y autorreferente, típicos de la escuela de aquellos años. Y me temo que en buena medida también de la escuela de ahora. Este encuentro nos ofreció la posibilidad de analizar un barrio tan significativo como el Gran San Blas. En 1967 se había analizado otro conjunto paradigmático, la ampliación del barrio La Concepción, permitiéndonos introducirnos en los problemas del diseño urbano resencial a gran escala y en la gestión de la vivienda obrera y de las políticas públicas de vivienda, chequearnos entonces sin discutirles, en discutir las formas, todavía ahora, del movimiento moderno, la separación radical de funciones, el empleo masivo del bloque abierto, la negación en la calle, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pisar, experimentar, discutir la realidad más próxima, lo cansados como estábamos muchos de nosotros, de esas enseñanzas entre técnicas, teóricas de la escuela. Hasta aquí una brevísima introducción de nuestro encuentro con un Gaviria joven, recién regresado de París, discípulo y amigo de Henry Lefebvre. Pero, además de la sociología urbana y del análisis crítico del humanismo de la época, en el de los 60, María ha tenido muchas otras facetas e intereses en los cuarenta y tantos años transcurrido desde entonces. No los puedo resumir en este momento, voy acabando mi intervención, tan solo recordar, prevísimamente, algunos hitos, las primeras críticas a la dispersión residencial de la universidad, el elogio de un modelo de humanismo, de ocio y de actividades complejas y multifuncional, ahí tenéis la fantástica caricatura que ha hecho Felipe Peña con Mario, sentado sobre los rascacielos de Benidorm. También, con el caso para el centro direccional de Barcelona, en el Vallés, en colaboración con Terán y Alonso Velasco, la crítica a las políticas agrarias extensivas y dilapidadoras de recursos, una crítica temprana a las autopistas, la excesiva infraestructuración del país, que ya se adivinaba en aquellos años, y que ahora sufrimos en forma de crisis de deuda, la crítica a la energía nuclear, la defensa de las energías renovables y de conceptos económicos tan enterosos en la época, como el ingreso mínimo e integración y la lucha contra la exclusión. La actividad de Mario la Biblia, que ya más en relación con nuestro campo, con el urbanismo, la arquitectura y la sociología urbana, fue básicamente, yo la centraría en dos puntos, la reivindicación de los métodos analíticos y científicos, o sea, el análisis crítico de la realidad, como un instrumento imprescindible para progresar en el diseño urbano y en la arquitectura, frente a posturas más intuitivas, subjetivas y sometidas a los vaivenes de la moda. Ese enfoque, que parece tan moderno hoy en día, ya estaba, y os lo he repartido, el circulador lo mandó por internet, en la introducción al gran San Blas, que no está firmada, pero que creemos que la redactó Mario, en colaboración quizá con Fernando Terán. No se lo pueden aclarar, y en segundo punto, la reivindicación de la ciudadanza, compleja, mestiza, eficiente energéticamente, e integrada socialmente, ya presente, también de manera muy temprana, en el prólogo al libro del Ece. La mentira todavía sigamos considerando algunos de los dogmas del movimiento moderno como la última palabra de la revelación en cuanto a cómo hay que hacer ciudades y cómo hay que hacer arquitectura, cuando de alguna manera se trata de una postura que debía, o de un posicionamiento casi 100 años viejo, que debía estar sometido a revisión crítica, que se hace mucho tiempo, que de alguna manera lo está. Esta actualidad nos ha llevado a configurar una mesa intergeneracional, que os voy a pasar a presentar, por un lado Gaviria, Terán y Monero, que son nuestros maestros, y a la izquierda, yo, que además de como moderador, en esta breve introducción, he intentado de hacer también una introducción como representante de ese grupo, de esa generación de que hablaba antes, que acabamos la universidad en torno al 1970. A mi derecha, David Maringo e Isabel Abelázquez, sociólogo y arquitecto, representantes de una generación intermedia, conocen a Mario más tarde, ya a los 80, pero que han tratado, han conocido directamente, muy directamente a David. Y, por fin, en la extrema izquierda, responde a Guillermo Acero, miembro de Paisaje Transversal, representando en esta mesa a los jóvenes inquietos, 20 ayeros tardíos, que salen de la escuela en estos últimos años, también críticos con los enfoques que también perduran, y obligados a reinventarse la profesión en esta coyuntura tan dura que les ha tocado vivir. Bien, pues, ya le paso la palabra, propongo, la verdad es que, como hace tanto que no nos vemos algunos, etc., no puedo discutir el orden, pero propongo que hable en primer lugar Fernando Terán, luego Rafael Moneo, David Maringo, Isabela, Guillermo Acero, y que cierre el acto Mario. Lo que ruego, porque tengo mucho interés en que hable la sala y en que hablen todos los amigos de la CIDA Acero, pero también todos los demás, quien quiera, y lo ruego intervenciones en torno a los 10 minutos. A Mario le daremos 12 minutos. Bueno, me toca hablar en primer lugar, no sé por qué, supongo que sí, que es por la edad, pero me parece eso. lógicamente, porque se haya convocado este acto, porque hayáis tenido la buena idea y la iniciativa de convocar un acto como es, lo que me parece. Un acto que me parece extraordinariamente oportuno y muy de agradecer, porque actos como estos no son muy frecuentes en la vida cultural, en la que se pueda expresar y hacer patente un reconocimiento con afecto y con agradecimiento a una aportación singular a la vida cultural. A la vida cultural. En este caso, a la vida cultural de un sector importante de la sociedad española, que es la que se dedica a lo que podríamos llamar la cultura de la ciudad y el territorio. Y creo que si hay alguien que se merezca un reconocimiento de este tipo, es esta persona que tengo a mi derecha, que ocupa, a mi modo, un puesto destacado en la configuración actual de esa cultura y que alimenta además un pensamiento colectivo, unas determinadas actitudes y unas determinadas actuaciones de intervención real. Creo que los que conocemos a Mario podemos dar fe de que esto es gracias a las condiciones que concurren en su persona, en su personalidad, sus formas propias, originales, novedosas, en cada momento cuando las ha ido planteando, de ver y de enfocar los temas. La capacidad analítica, intuitiva y propositiva, las tres cosas seguidas, juntas, una enorme capacidad dialéctica con una ironía y una provocación polémica siempre muy atractiva y por supuesto la atractiva personalidad humana que hace que tenga unas determinadas condiciones de liderazgo que nadie le puede negar. Pero este acto además de ese reconocimiento y además digo de paso que nos permite encontrarnos a muchas personas que hace mucho tiempo que no nos veíamos yo mismo Mario y yo hace años que no nos veíamos pero hay en la sala muchísimas otras personas con las que me pasa lo mismo y me siento muy feliz de estar aquí con ellas. Creo que aparte de eso nos permite y aunque tengamos poco tiempo voy a ver si lo consigo mínimamente reflexionar un poquito desde hoy desde nuestra situación actual sobre temas que fueron muy nuestros muy de nuestra época a la que de la época en que nos conocimos y colaboramos que siguen vivos pero de otro modo porque la situación es distinta y entonces partiendo del recuerdo de ciertas experiencias de ciertos aprendizajes comunes pasados ver cómo ha variado el contexto y la situación de sus problemas y constatando cómo ha variado nuestra propia jornada de dos en ese sentido empezaría diciendo que conocí a Mario y a Baviria porque estábamos a mediados de los años 60 estábamos en el sexto gobierno de Franco se había empezado la transformación política económica sobre todo económica del país con el plan de estabilización se estaba empezando a dar la transformación del empresariado español modernizándose y el Banco Mundial había intervenido aconsejando todas las medidas que estaría luego poniendo en práctica la comisaría del plan de desarrollo que indicaba en un camino de claramente una liberalización económica que incidía claramente en cualquier voluntad de ordenación territorial y cualquier preocupación por el territorio y la ordenación urbana arquitecto de reciente titulación y de inequívoca inclinación a la ciudad yo había obtenido una beca de la Dirección General de Urbanismo y había pasado a trabajar en la gerencia de urbanización y en colaboración con otros arquitectos y con otros compañeros y un día sin presentación alguna apareció en una mesa que había estado vacía un desconocido de mirada penetrante y nariz prominente desenfadadamente recostado sin hacer aparentemente nada que lo miraba y lo observaba todo corrió la voz entre nosotros de que era una especie de espía de la superioridad para ver cómo trabajaba pero al final averiguamos que la máxima autoridad del urbanismo nacional don Pedro Vidagor le había contratado para comunicar lo que estaba haciendo para contar de una manera atractiva lo que hacía la Dirección General de Urbanismo se produjo una situación rara de muchos días de extraña incomunicación no sé por qué nunca me lo he explicado por qué no nos atrevíamos a preguntarnos mutuamente lo que hacías allí pero lo que concierto es que poco después se produjo una rapidísima sintonización un descubrimiento de confluencia confluencia de intereses y una visión muy parecida de lo que estaba ocurriendo en el mundo en aquel momento de lo que podíamos llamar el final de los Ciami de la Carta de Atenas etcétera que ya se ha referido Ramón y en aquel momento pues iniciamos un contacto casi diario o diario de conversaciones intensas agotadoras sobre todo los temas aquellos que eran apasionantes en aquel momento para cualquiera que sintiera de verdad el problema de la ciudad y del territorio en aquellos momentos me gustaría contar antes de pasar a los temas más profesionales el tema personal es decir a mí me llamó la atención desde el primer momento de hecho antes que se trata de una personalidad atractiva varias cosas que me llamaban mucho la atención en primer lugar curiosamente en aquel momento de tristeza nacional digamos de decaimiento de falta de perspectivas agradables con esa idea de que España era diferente efectivamente y que no nos parecíamos a Europa por lo que quisiéramos etcétera llegaba un señor que venía de Europa y que era extraordinariamente optimista sobre lo español y que además era de izquierdas con lo cual era sorprendente es decir el optimismo y la confianza de Mario en la capacidad del pueblo español para salir adelante y para hacer cosas era algo que desde el primer momento me golpeó porque yo estaba en aquel pesimismo ni lista de la izquierda de que no había nada que hacer que no sé qué y no sé cuántos y resulta que sí que había muchas posibilidades de hacer muchas cosas en segundo lugar y esto va unido con motivo de eso me acuerdo que me había apuntado una frase que yo le decía muchas veces que van a echar de la progresía bueno pues coincidiendo o digamos en relación con esto estaba el tema de la tolerancia personal con la ideología y además se produjeron varias coincidencias que me parece importante señalar algunas las he referido ya Ramón la necesidad de mirar la producción las formas de producción del espacio urbano de modo diferente al que estábamos acostumbrados a verlo desde la escuela es decir las formas de la arquitectura y la necesidad de analizar la realidad dividera real frente a la simple complacencia formal iniciamos una de estudio sobre los barrios y análisis sobre los barrios existentes viendo como funcionaban y la presentación a concursos para hacer barrios nuevos para hacer barrios a crear y en esa línea trabajamos no me puedo desprender mucho sobre los temas pero en la primera línea está la ampliación de la concepción de la ampliación del barrio de la concepción que es 1965 aunque se publicara en 1966 y de Gran San Blas que es de 1968 voy a ir abreviando necesariamente me poneré algunas cosas que tenía aquí como el párrafo que yo le dedico a Mario y a sus trabajos en mi libro sobre el reglamento urbano en la España contemporánea y lo que quiero destacar es que aquella tanto el estudio analítico de los barrios existentes como los proyectos de barrios nuevos procuraban buscar y poner en relación esa investigación que podía existir sobre lo que podía sobre el conflicto que podía existir que podía existir sobre el conflicto y